Buenas noches, nosotros venimos a hablarles sobre el sistema de cifra o IDEA. Nuestro grupo está conformado por Cristian Fonseca, Camilo Amaya y Franklin Orjuela. Bueno, para empezar pues iniciaremos contando un poco de dónde nació este tipo de cifrado. Como tal, el acrónimo significa, es el algoritmo internacional de cifrado de datos. Es un sistema que funciona por bloques diseñado por Suey Alay y James Massey. Esto fue en la Escuela Politécnica Federal de Zurich y fue descrito por primera vez en 1991. Este fue un algoritmo propuesto como reemplazo del DES o Data Encryption Standard y fue como tal una revisión menor de PES o Proposed Encryption Standard del algoritmo de cifrado anterior. Originalmente pues IDEA había sido llamado IPS, pues porque se refería al PES pero en versión mejorada. Bueno, IDEA fue diseñado en contrato con la Fundación Hustler. Esto pues hizo parte, esta fundación como tal hacía parte de Ascom Tech y como tal IDEA es un algoritmo de encriptación de libre uso para uso no comercial como tal. Aunque fue patentado y sus patentes vencieron en los años 2010 y 2011 respectivamente. El nombre de IDEA es una marca como tal registrada y está licenciada mundialmente por Mediacrip. IDEA fue utilizado como el cifrador simétrico en las primeras versiones de PGP y se incorporó luego de que el cifrador original basado en la versión 1 se demostró inseguro. Por ese motivo pues se fue reemplazado. Este es un algoritmo opcional en OpenPGP, el cual es un programa desarrollado por Phil Zimmerman y cuya finalidad es proteger la información distribuida a través de Internet mediante el uso de criptografía de clave pública. Así como también facilitar la autenticación de documentos gracias a firmas digitales. Ahora vamos a hablar como tal del funcionamiento de este sistema de encriptado. IDEA opera con bloques de 64 bits usando una clave de 128 bits y consiste de 8 transformaciones idénticas. Cada una llama una ronda y la transformación de la salida son llamadas como media ronda. El proceso para cifrar y descifrar es bastante similar entre las dos. Gran parte de la seguridad de IDEA deriva del intercalado de operaciones de distintos grupos, acción y multiplicación de modular y una O en exclusivo que es reemplazada como un surf bit a bit que son algebraicamente incompatibles en cierta forma. IDEA utiliza tres operaciones en su proceso con las cuales logra la confusión se realizan con grupos de 16 bits y son de esta forma. La operación O o surf va de bit a bit indicada con un círculo con una X dentro de él en cierta forma ubicada como con un colorcito azul. La segunda es una suma del módulo de 2 elevado a la 16 indicada con un cuadrado con una X dentro de él y la multiplicación de módulo de 2 elevado a la 16 más 1 donde la palabra nula es 0 por 4 ceros que se interpreta como un 2 a la 16 esta es indicada en un círculo con un punto rojo en la mitad. Después de realizar las ocho rondas completas viene una media ronda que es como tal la salida en el cuyo resultado se obtiene como se indica en la siguiente figura o en la figura anterior mostrada con el ejemplo donde se indicaba las tres formas que se tenían para sacar las operaciones del proceso. Este algoritmo presenta a primera vista diferencias notables con el algoritmo anterior con el DES que lo hace más atractivo. Estas diferencias son por ejemplo que el espacio de las claves es mucho más grande es un espacio de 12 elevado a la 128 la otra de todas las operaciones son ágebrádicas también no hay operaciones a nivel bit facilitando su programación en alto nivel también otra de las diferencias es que es más eficiente de los algoritmos que el tipo Facecell porque a cada vuelta que se modifican todos los bits de bloque y no salen solamente a la mitad y también se puede utilizar todos los modos de operación definidos para el DES entonces como tal son las diferencias donde hace un poco mejor el IDEA a la versión anterior que es la del DES ya podemos visualizar en la siguiente diapositiva como tal los dos tipos de algoritmos tanto el IDEA como el DES donde se evidencia que son bastante parecidos pero el IDEA es la versión mejorada del DES ahí podemos visualizar o comparar como les indicaba son bastante parecidos pero pues el IDEA en teoría es mucho mejor como bueno pues a continuación vamos a explicar un poco más a fondo el funcionamiento del algoritmo IDEA como podemos apreciar en la imagen las cuatro partes del texto se nombran o se renombran como X1 X2, X3 y X4 y las 52 subclaves que posee el algoritmo como K1 hasta K52 la primera parte es lo que se debe hacer es multiplicar X1 por K1 a esto le debemos añadir o sumar B que sería X2 más K2 al igual que X3 más K3 y por último multiplicaríamos X4 por B entre la multiplicación de luego vamos a calcular un exor llamado C y un exor llamado D y llamarlo F multiplicar la E por K5 añadir el nuevo valor de E a F luego multiplicar el nuevo valor de F por K6 añadir el resultado que es también el nuevo valor de F a E cambiar los dos ambos como tal por A y por C por la exor entre el valor actual de F con cada uno de ellos cambiar tanto B como D por exor el valor actual de E con cada uno de ellos podemos intercambiar luego B y C repetir todo esto 8 veces o 7 veces más usando K7 a través de K12 el segundo tiempo hasta K43 a través de K48 el que es el tiempo octavo por último tener en cuenta que el cambio entre B y C nos lleva a cabo después de la ronda 8 por último multiplicar A por K49 añadir K50 a B y añadir o sumar K51 para C multiplicar por último K52 por D bueno en lo que respecta al ataque por fuerza bruta resulta bastante impracticable para poder realizar un ataque es necesario probar 10 a la 38 claves es decir la cantidad de claves que hay que probar es demasiado alta lo que hace el sistema bastante seguro en lo que respecta a la penetración es casi imposible realizar una penetración con los medios actuales teniendo en cuenta que hay herramientas con las cuales se pueden realizar escaneos para determinar las vulnerabilidades de ciertos sistemas una muy particular es el OpenBus hay varias herramientas para esto esto va de acuerdo a la necesidad evaluación frente al criptoanálisis los diseñadores analizaron idea para medir su fortaleza frente a un criptoanálisis diferencial y concluyeron que es inmune bajo ciertos supuestos no se ha informado de habilidades frente al criptoanálisis lineal o algebraico de este es considerado por muchos como uno de los cifrados en bloques más seguros que existen la generación de llaves se divide la original en 8 partes de 16 bits cada una la primera 6 partes son las llaves de K1 a K6 de izquierda a derecha respectivamente utilizadas la primera ronda de idea las últimas dos partes como son de 6 serán las llaves K7 y K8 las otras 44 llaves son generadas de realizar un corrimiento circular a la izquierda de 25 bits sobre la llave original se extraen las siguientes y se hace el corrimiento nuevamente así hasta completar las 52 llaves en 6 pasos la generación de llaves inversas que es lo primero que se hace se generan las 52 llaves normales y luego se ajustan para que queden como se ve en la siguiente tabla así se generan las llaves inversas la generación de claves el emisor encripta el mensaje utilizando la clave pública del receptor la clave de 128 bits se utiliza para generar 52 subclaves para encriptar y 52 para desencriptar el método de generación de claves es muy regular lo que puede generarse como una debilidad del algoritmo sin embargo idea es considerado altamente seguro gracias eso es todo lo que corresponde al método de inscripción de IDEA gracias gracias